Este es un coco, vamos a sacarle el agua. El agua no la vamos a tomar. No la vamos a tomar el agua. El coco no lo vamos a comer también. Bueno, ¿qué va a hacer usted? Todos los días en ayunas se va a tomar el agua, el coco, y se va a comer el coco. Todos los días en ayunas. No puedes comer nada más. Solo el agua, el coco, y te comes el coco. Coge todo el coco y lo raya, lo parte por pedacitos y se lo come en ayunas. ¿Qué va a hacer usted? Va a reconstruir los riñones. Va a eliminar infecciones en todo lo que es la vejiga. Todo su aparato urinario va a ser fortalecido, reconstruido, y va a mejorar su función. Todos los días lo va a hacer, tomarse el agua del coco y comerse la pulpa del coco. También le va a ayudar para eliminar cálculos renales. Y va a eliminar infecciones renales también. ¿Cuánto tiempo? Háganlo por 50, 60 o hasta 3 meses lo puede hacer y verá.